El municipio en Colombia que tiene racionamiento y el municipio que está tomando la decisión de suspender el servicio de agua tiene represa propia, tiene embalse ahí al lado. Es en la calera que queda el nororiente de Bogotá. Señor Alcalde Hernández, buenos días. Muy buenos días, doctor Néstor Morales, a la mesa de trabajo y a todos los, la audiencia de la emisora. Alcalde, el embalse San Rafael usted lo tiene ahí en la punta del municipio. ¿Por qué está la situación tan crítica que llegan al racionamiento de agua? Sí, correcto. Si bien tenemos un embalse aquí, nosotros tenemos firmado un convenio con la empresa de acueducto de Bogotá de 18 litros por segundo. Esa es una parte del agua que se utiliza para el casco urbano del municipio de La Calera y otra parte la tomamos de una quebrada que se llama la quebrada San Lorenzo. En esta quebrada nosotros tenemos una disposición de 23 litros por segundo. En este momento de esa captación posible solo estamos captando 15 litros por segundo precisamente por la disminución del agua debido al fenómeno del niño y el fuerte verano. Esa reducción en la captación de agua no nos ha permitido que podamos llegar a todo el casco urbano del municipio de La Calera por bajo presión de la red. Y nos lleva a tomar la medida de por tres días a la semana, digamos en dos jornadas, en dos sesiones, unas en la mañana y otras en la tarde, de tener que recortar el suministro del agua. ¿Y cómo van a ser alcalde con el turismo, con el muy nutrido turismo que va o que pasa por La Calera? Sí, son los entresemanas, son los lunes, miércoles y viernes precisamente para evitar la afectación. Los domingos, los festivos, aunque en el mes de febrero no tendríamos, y los días sábados. Entonces esos días estamos garantizando el agua. Digamos que esta es una medida de prevención y de concientización. Sí tenemos una disminución en la captación de agua, pero también es obviamente ir tomando medidas y no esperar a que se nos complique la situación y tener que tomar un racionamiento más drástico. Entonces por eso se ha tomado esa medida, que si bien hay unos hechos reales, unas evaluaciones de caudal que nos llevan a tomar medidas, también obviamente lo que estamos es tratando de concientizar a la comunidad de la necesidad de ahorrar agua. Estamos en el mes de febrero, ayer entiendo que en Bogotá llovió, La Calera durante todo el mes de enero no hubo un solo día de lluvia. ¿Ayer no llovió en La Calera? No, estando aquí al ladito de Bogotá no tuvimos ese preciado líquido cayendo en nuestro territorio. Y nos manifiestan las autoridades nacionales que febrero va a ser el mes más fuerte de verano dentro del fenómeno del niño. Entonces por eso esta es una medida de prevención para obviamente ir siendo conscientes y ojalá no tengamos que tomar medidas más fuertes más adelante. Ah, alcalde, además de estos racionamientos, ¿habrá otro tipo de sanciones para las personas que malgasten agua? No sé, el que lave el carro cada ocho días o el que se ponga a lavar la fachada de la casa de pronto sin tanta necesidad. Sí, correcto. Obviamente esto va, insisto, esto es una medida preventiva y va acompañado de unas medidas pedagógicas y de concientización. Que en la medida en que la comunidad no las asuma, obviamente eso tendrá que generar unas sanciones. Es importante mencionar, por ejemplo, que uno de los acueductos más importantes veredales aquí del municipio de La Calera, uno de los veredales de Llamatres Quebradas, por ejemplo, también tomó la medida en ciertos sectores, en ciertas veredas, cortar el agua en las horas de la noche en un racionamiento porque se estaba presumiendo que se estaba utilizando para rociar algunos cultivos. Entonces ellos también de medida preventiva, pues están haciendo esta medida de tal manera que no haya disposición de líquido por la noche y evitar que mal gusten o malgasten el agua. Este racionamiento de La Calera lo que nos indica es, si no cuidamos el agua, vamos a terminar allá todos, no un municipio de Colombia. Señor Alcalde Hernández, gracias por acompañarnos esta mañana. No, a ustedes, muchas gracias por la entrevista, por el espacio y por ayudarnos a concientizar a la comunidad del uso racional del agua en estos días. Un saludo para los calerunos porque creo que allí hay un espacio.